Obtenemos una carta donde se menciona el nombre de Julio César Álvaro de Montelongo, cumpliendo con todos los requisitos o ya no teniendo esos temas para poder ser señalado y poder ser excluido de la lista de Donfac, de poder reactivar mis actividades financieras como cualquier otra persona, como cualquier otra empresa lo hace en su vida cotidiana, incluso hasta con personas americanas, empresas americanas, que es algo que tiene mucho que ver y vamos a la mano con la relación comercial entre las plataformas digitales y la carrera que es la carrera principal o la actividad principal de Julio César Álvaro de Montelongo, Julio Álvarez Sorteño Banda, la música. Entonces, bendito Dios, hoy, así como lo prometí desde el 2017, tratando de limpiar nuestro nombre, tratando de limpiar nuestra, de esclarecer esos señalamientos, hoy, el 27 de mayo, bendito Dios, es algo que les podemos compartir. Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia, hoy en la mañana me hablan mis abogados, mis infelicidades, amigo, hemos llegado y estás libre.